La clavadista mexicana Paola Espinosa quedó fuera del podio en la plataforma de 10 metros femenil de los Juegos Olímpicos de Río 2016. La china Renquian consiguió el oro, mientras que su compatriota Siha Yeh se adjudicó la plata y Megan Benfito, de Canadá, el bronce. Luego de una competencia cerrada, la mexicana finalizó en cuarto lugar tras conseguir 377.10 puntos, 12 detrás de la canadiense que consiguió el bronce. Notimex